No estoy disfrutando esto Bueno, igual un poquito Pero solo un poquito Qué guapo Ay, puto niño de mierda de los cojones Me cago en tu cuerpo Me joder, pica Tu madre me aguarra Me la soy ya mucho, me interesa Ay, me voy por la escalera No veo una polla Oh no Estos me han metido los hijas de puta Yo debería buscar un agujerito Pero no sé dónde da el agujerito Igual le voy You ping me right round, baby Right round Wow Pero más dura la verdura Y más dura aún la envergadura Están ahí delante En ese extraño edificio Realizando una especie de culto religioso Demencial Solían recoger huérfanos Y les hacían cosas Ya está Pues ponen los pepelos de punta ¿No? Estas piedras La Cintia quería chorizo La Cintia quería Quería que me metiera en el agujero ¿En con el más? ¡Suscríbete! Oye, hace mucho que no me dan un agujero Hace muchísimo que no me dan un agujero Cada mapa me dan menos agujero, ¿eh? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Que pues suena más incómoda, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Se ha metido coca? ¿Qué le pasa?